Huelen eso, nueva entradita por parte de Jesús, este es el famosísimo Editor's Pick Le dije al Jesús, Jesús ármate un top 5 teléfonos Xiaomi que se puedan comprar en este 2022 Y pues esta fue su elección, vamos a ver que tal, obviamente se tardó bastantito haciendo esta entrada Entonces le echó coco Ahora antes de empezar con este video me gustaría que me dijeras si tienes algún Xiaomi O estás pensando en comprar alguno Me encanta como la gente piensa que el hacer contenido de tecnología, el hablar de tecnología es inofensivo No, 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 la gente se pone agresiva, se pone agresiva Los fanboys de las marcas se ponen agresivos y los haters también se ponen agresivos Increíble como videos tan sencillos como alguien o yo o cualquier otro creador de contenido Abriendo una caja de teléfono pueda traer tanto, tanto odio Pero bueno, hablemos un poquito de Xiaomi, una de las marcas que más me gustan Al igual que más problemas me han dado Creo que de todos los teléfonos que he probado Los que más problemas han tenido han sido equipos de Xiaomi Y digo, las cosas como son No te voy a decir que nunca he tenido problemas Cuando hay un montón de videos donde te platico de mis problemas Pero al final del día son cosas que han estado mejorando poco a poco Vamos a empezar con este top, con el 12 Bueno, y ojo, de hecho, precisamente porque no he tenido tan buena experiencia Este año ni siquiera me enfoqué tanto en probar equipos de la marca Pero he escuchado reseñas muy buenas al igual que comentarios muy positivos De los últimos equipos Y empezamos este top con el Xiaomi 12S Ultra Ahora, lo bonito de este teléfono no es solamente este espectacular diseño que tenemos por acá Lo más interesante de este teléfono es la incorporación de la cámara Leica Si, esta tecnología que está siendo utilizada dentro de este dispositivo Que pues ahora sí que fue capaz de decirle a la gente Decías que mis teléfonos solamente eran buenos para gaming Bueno, ¿qué te parece el resultado de esta colaboración? El 12S Ultra fue de las mejores cámaras en este año Y obviamente este es el mejor equipo hasta la fecha Contamos con un zoom digital de hasta 120X El Snapdragon 8 Plus Generación 1 Y lo más interesante de este teléfono, en mi opinión, pues viene siendo la fotografía Sobre papel nos estamos llevando una chulada GPU Adreno 730 Snapdragon 8 Plus Generación 1 Tenemos diferentes variantes de 8 de RAM o 12 de RAM Almacenamiento interno puede variar Sistema operativo Android 12 Capa de personalización MIUI 13 O MIUI Pantalla AMOLED tipo LTPO 6.73 pulgadas Resolución 2K No es un teléfono muy ligero que digamos Tenemos un brillo máximo de 1500 nits Tecnología Dolby Vision, al igual que el Gorilla Glass Victus Aquí como puedes ver no es la carga más rápida de batería que hemos visto por parte de la marca Y es que muchas de las marcas siguen protegiendo esta tendencia de meterle una super velocidad de carga Cuando a lo mejor no es tan necesaria 67W se me hace una carga bastante, bastante buena Carga inalámbrica de 50W al igual que carga inversa inalámbrica de 10W O sea, vamos a poder estar cargando otros productos que soporten carga inalámbrica A una buena velocidad 10W, nada mal Lo interesante se ponen las cámaras Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles Angular de 48 Un zoom, que más bien sería como el telefoto De 48 megapíxeles Profundidad, el sensor TOF 3D Cámara frontal, 32 megapíxeles Conectividad 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 IP68 Altavoz estéreo USB-C 2.0 Lectura de huellas Bajo la pantalla Y sí, al parecer ya estandarizamos el meterle un mega lente de fotografía Muy similar a lo que hemos visto anteriormente con Huawei A lo mejor Nokia Pues ahorita también el Vivo X80 Pro también tiene un diseño similar Ahora, el Xiaomi 12 Pro va a ser una opción en cuanto a un teléfono premium no tan caro Los precios andan rondando los 600 dólares en promedio Obviamente esto puede variar dependiendo de tu país Si me preguntas, personalmente me gusta mucho más el diseño de este teléfono al 12S Ultra No sé, se ve muy bonito Me encanta el módulo de cámaras Parecen como pequeñas piezas de Lego combinadas Es un teléfono 5G y también de igual forma es un equipo bastante premium El otro día estaba teniendo una discusión con otro creador de contenido Diciendo que un poco F3 no es un teléfono gama media Porque el software es bastante mal El f3 es un gama media Sin problema alguno Si lo consigues en menos de 10 mil pesos Un teléfono yo lo consideraría un gama media Independientemente de las especificaciones Sin irnos tan directamente en especificaciones De hecho también me gustaría leer sus comentarios Yo considero que un gama media es algo que esté entre los 4 mil a 10 mil pesos Gama media alta, 10 mil a 18 mil pesos La gama alta ya sería 18 para 30 Si supera los 30 eso ya es un teléfono premium para mí Las gamas es algo que siempre van a haber confusiones Recientemente una marca se le ocurrió decir Gama baja alta En uno de los eventos a los que fui en México y dije No mames, ¿qué le dieron de comer a este pendejo? Eso de gama baja alta no creo que exista Pero bueno, sigamos con este video Este teléfono viene con el Snapdragon 8 generación 1 No es el 8 Plus De igual forma tenemos algo muy interesante Ojito con esta carga rápida de 120 watts Como te digo, no es el equipo más caro por parte de la marca Pero si viene con una super velocidad de carga En este caso tenemos un sensor Sony IMX707 de 50 megapíxeles Y es un teléfono que además de darte la sensación de un equipo premium A un precio no tan caro Te está dando un buen apartado de rendimiento Excelente diría yo Y de igual forma lo que promete ser una buena fotografía Tenemos 12 GB de memoria RAM 256 de almacenamiento interno Las variantes pueden variar, vaya Pantalla AMOLED LTPO de 6.7 pulgadas 120 Hz, batería de 4600 mAh Urela Glass Victus Carga inalámbrica de 50 watts Al igual que inversa de 10 watts Como puedes ver Se comparten varias de las especificaciones con el 2S Ultra Cámara trasera 50 megapíxeles Lente principal Gran angular 50 megapíxeles Y el teleobjetivo 50 megapíxeles Cámara frontal 32 megapíxeles Ya te la sabes, Wi-Fi 6 Un equipo 5G Bluetooth 5.2 Ahora pasemos al Rhythmica 50 Gaming O el Poco F4G Este teléfono llamó muchísimo la atención Porque es un equipo que venía con botones extras Para poder estar aprovechando un poquito más El apartado de gaming Y como te puedes dar cuenta Ve el diseño Cómo se hace un diseño aerodinámico Un diseño deportivo Un diseño informal Porque la línea Poco Pues está especializando en darte Ese apartado de rendimiento Que tanto estás buscando En un equipo que no sea Necesariamente de 25 mil pesos El apartado de fotografía Aquí no le están echando tantas ganas Aquí se enfocan mucho más En conservar un excelente rendimiento A un buen precio Es un equipo diseñado para juegos El mismo nombre lo dice En este caso contamos con un Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Pantalla 6.67 pulgadas AMOLED Carga rápida de 120 watts Tenemos una batería de 4.700 miliamperios Seguimos con Gorilla Glass Victus Una pantalla Full HD Plus 120 Hz Muestro táctil de hasta 480 La cámara trasera Como te puedes dar cuenta No le echan tantos huevos Cámara principal de 64 megapíxeles IMX 686 Tecnología de Sony Sensor de Sony Gran angular de 8 megapíxeles Y una macro de 2 megapíxeles La cámara frontal es de 20 megapíxeles Contamos con 5G Wi-Fi 6 Certificación Dolby Atmos Tenemos este motor de vibración Muy importante para poder Tener una experiencia más padre Al momento de estar jugando Lector de huellas en el botón lateral Que vendría siendo el botón de bloqueo Refrigeración líquida Al igual que Los gatillos especiales Que te estaba mostrando Hace unos momentos Este equipo lo puedes encontrar Rondando cerca de los 500 dólares Obviamente los precios Van a depender de tu país Estos son los colores Si me preguntas El negro me encanta Como se ve Pero este amarillo con negro Parece Bumblebee de Transformers Ahora vamos por el favorito de muchos El Xiaomi 11T Pro Un equipo que prácticamente lo tiene todo A un precio accesible Buena fotografía Buen rendimiento Buena pantalla El mismo sistema operativo de siempre Y se podría decir que este es como un calidad precio Porque nos estamos llevando un Adreno 666 Un Qualcomm Snapdragon 888 En este caso Android 11 Una pantalla AMOLED Con tasa de refresco de hasta 120 Hz HDR10 Plus En un ratio 20 o menos Carga rápida de 120 watts Y una batería de 5000 mAh La cámara trasera principal es de 108 megapíxeles Tenemos una ultra gran angular de 8 megapíxeles Y el telemacro de 5 megapíxeles La cámara central es de 20 megapíxeles Contamos con 5G al igual que Wi-Fi 6 Este teléfono lo puedes encontrar Rondando más o menos el precio del K50 Gaming Un poquito menos En teoría debería ser un poquito menos Nos estamos llevando a un menor rendimiento Pero de igual forma un excelente equipo en general En cuanto a especificaciones La batería destaca mucho en este equipo Definitivamente Y como te podrás imaginar Este es un equipo que es un poco pesado No es el equipo más ligero que hemos probado Mucho menos en esta familia Pero es que uno de los mejores puntos de este teléfono También va a ser la batería Entonces el Mi 11T Pro es para aquellas personas Que no necesitan una bestia para jugar O una excelente experiencia fotográfica A final de cuentas Este es un teléfono que se podría considerar Gama media No solamente por el precio Sino que también por las especificaciones Que nos está dando Y por último cerramos con el Redmi K50 Pro Que este se podría considerar Como el mejor calidad precio Dentro de este top Aparte que los diseños están bastante Bastante bonitos Porque este es el primer equipo De este top Que no cuenta con un Qualcomm Snapdragon Este es un Dimensity 9000 Para las personas que siguen creyendo Que MediaTek no te está dando Buenos rendimientos Estás completamente equivocado Me encantaría decírtelo El precio está rondando En teoría también muy similar Al Mi 11T Pro Pero viene con cosas muy interesantes Como una pantallita AMOLED 2K Tenemos el Dimensity 9000 Contamos con una carga rápida También de 120 watts Y una batería De 5000 miliamperios Este teléfono Es relativamente nuevo Tenemos diferentes variantes Versiones de 8 y 12 gigabytes De memoria RAM Y el almacenamiento interno También puede variar completamente 128, 256 o 512 Pantalla AMOLED De 6,67 pulgadas Tecnología 2K Bueno, resolución 2K Perdón Tasa de refresco de 120 Hz Dolby Vision Protección Urileg Glass Victus Una batería de 5000 miliamperios Y una carga rápida de 120 watts Tenemos un sensor muy interesante Principal en la cámara trasera De 108 megapíxeles Cámara frontal de 20 megapíxeles Bluetooth 5.3 Al igual que conectividad 5G Este teléfono también cuenta Con altavoz estéreo Y si me preguntas De todos estos teléfonos Que te estoy demostrando El único que me interesa probar Es este K50 Vamos a ver si a fin de año Se nos hace armarnos de uno Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu equipo favorito? Te voy a estar leyendo Y espero que te haya gustado este video Algunos de los equipos Que te estoy demostrando No llegaron de manera oficial A México Entonces lo vas a tener Que estar comprando Con algún tercero Posiblemente importarlo Y si llegas a importar Un teléfono Recomiendo que utilices Paqueterías como DHL O FedEx Procura no irte Por los envíos gratis Que Aliexpress te puede ofrecer No son malos Pero son los que más problemas Me han dado a mí personalmente Prefiero pagar impuestos Y tener el producto En mis manos En tiempo y en forma A luego tener que andar Correteando los repartidores La experiencia puede variar Definitivamente Dependiendo de tu ciudad Pero por lo menos Aquí en Tampico Prefiero irme a la segura Con DHL o FedEx Sin nada más que decir Yo soy José Ramos Y te veo en la siguiente Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!